hola qué tal amigos aquí es un video de estar recomendado un nuevo y seguimos jugando lo que viene siendo porque x game bueno el día de hoy vamos a seguir testeando lo que viene siendo el boss charm y pues bueno en qué lugar vamos a testear esto vamos a testearlo acá en lo que viene siendo de los sectiles o exact y como lo quieren decir y pues bueno simplemente de eso se va a tratar el día de hoy este vídeo no sé cuánto dure realmente no sé cuánto hacer este vídeo en sí en cuestión de duración porque bueno quiero testear y no sé realmente si vaya a responder a algún boss pero bueno de eso se trata esto no así que vamos a testear unas media hora unos 40 minutos así como el anterior vídeo a esto cuando compramos pues el boss charm este ítem si no lo han visto amigos les les invito a que vean el anterior vídeo subido para que vean sobre dónde compré el ítem y pues bueno simplemente más que más que nada para eso no bueno resumiendo un poco pues este ítem se compra acá en el mar que cerca del mar que donde se compra las televisiones hay un npc por ahí y pues bueno simplemente hay que hablar con él nos pide pues cierta cantidad de dinero y ya con eso nos da pues este ítem no bueno esperemos no sé si salga el mega sectal o algún boss porque suele responder de igual manera algún voz bueno según yo que yo he estado acá a veces me ha salido que si un tangro un mag mortal o simplemente a veces sale el mega sectal no pero bueno eso se va a tratar el vídeo de hoy ya veremos qué que este qué voz no sale no así que seguimos bueno estoy con el cizor y se pregunta que él tiene el cizor tiene crítica al 4 y reje 4 amigos creo que es un buen pokemon que se le puede poner que se le puede poner a disculpen como que quiero toser amigos disculpen si si de repente yo tú eso pero es que realmente yo tengo todos ahorita de hecho en el anterior vídeo se notaba eso y realmente quiero grabar esto porque quiero compartirle la experiencia a ustedes y pues bueno puede ser que de repente como que se me vaya la voz o que se yo pero bueno aquí anda el astral intentando hacer un vídeo para ustedes que de hecho muchos se preguntan que por qué no subo vídeo tan seguidos que por allá que por acá más que nada amigos sabrán que esto es un hobby y cada vez que tenga un tiempo libre pues lo hago no cada vez que tengo un tiempo libre en grabar sólo más que nada sólo conectarme a porque xd pues a jugar simplemente pasar el rato entretenerme y cuando ya tengo un tiempo libre extra pues sea ahí si le dedico el tiempo pues para grabarle algo a ustedes para subirlo obviamente a youtube o cuando realmente tengo muchas muchas ganas hago string aunque realmente debería ser un cronograma en cuestión de hacer este string en un horario fijo a ver si me lo planeo bien porque igual pues bueno a veces ando muy cansado y pues no me da la energía no para estar al 110% en cuestión de streamear así que simplemente disculpen amigos si me ven pues inactivo a veces como sabrán no ya sabe como soy a veces y de hecho muchas gracias amigos el canal ha estado creciendo gigantescamente realmente a esta etapa del canal ni yo me lo creo agradezco mucho su apoyo todos los comentarios todos los likes la vibra que me dan ustedes positivamente este me ayuda a seguir pues haciendo esto no así que pues bueno comentar que yo tenga su apoyo de ustedes pues yo voy a seguir aquí en youtube ok seguimos siento que va hasta un poquito más difícil que responde un boss acá pero bueno siento yo no sé puede ser que subamos y ya no esté esperando algún boss de hecho voy a preparar el krali porque con el krali solo matar a los dos de hecho hice una mal un malureo por acá debí haber bajado más pero bueno ahorita ahorita hacemos bien la vuelta estamos calentando cálmense amigos cálmense igual tiene tiempo que no vengo por en esta zona simplemente sólo sólo venir cuando cuando tengo daily de matar sólo venir acá y de ahí en más no vengo realmente a mi nivel mi nivel me atoro a mi nivel actual que en la cual estoy ahorita ya es muy fácil venir acá con un scissor un sighter ya es muy es como pan comido no como estarán viendo pues el scissor mata puro pasivo no es necesario este estar usando revives realmente eso sí si son ustedes un nivel más bajo menos de 300 creo que si les creo que a veces si es necesario usar revives pero bueno creo que aquí el nivel me respalda ya mucho creo que para lo que son ironharn igual pueden venir con scissor a ver si para la próxima venimos con el sighter en esta ocasión me tocó sacar a pasear un rato el scissor que no lo suelo usar al pobrecillo de hecho este scissor es nuevo no lo tenía antes es reciente que lo tengo ahorita he estado haciendo comentaba también en un video anterior he estado haciendo la deseta del evento actual de verano y con el scissor igual el llamado pues al boss en sí sin usar revives es muy bueno y eso que está en experto no es que yo quiera presumir pero no realmente el raichu de alola como es tipo pci suele espamear poderes saikra y con el megame el megame no es súper débil a eso y me lo suele borrar así que con un tipo bicho pues ahí tenemos un poquito de counter bueno casi casi ya llevamos 10 minutos por el momento no hay ni uno ni un boss por el momento pero bueno de eso se trata esto y creo que con esto vamos a comenzar esta nueva serie trataré de hacer videos frecuentes sobre esto estar testeandolo puede ser lo y lo más seguro es que me regrese a camero hasta que tropeamos la mega la mega stone del camero pero bueno quería yo venir el día de hoy a cada un rato porque pues por ahí en los comentarios me decían porque no vas a sectar y trata de sacar pues el mega no y pues bueno me dije no está nada mal también para mí para testear un poco para experimentar ya que soy igual nuevo con este ítem así que aquí andamos amigos andamos testeando de hecho estos se murieron acá sin sin que yo le dijera al scissor mátalo acá ok está y eso que no tengo puesto el device le podría yo poner el device para que tenga más daño en el device tengo attack 5 así que con eso creo que igual pegaría mucho más aunque por ahí tenía la idea de comprarme un scissor con harden harden 7 realmente me gustaría tener uno si lo llega a conseguir amigos creo que venderé este el que tiene critical 4 y me voy a quedar con el harden 7 no sé pero bueno ya veré por el momento este llevo casi como una semana tratando de comprar un scissor con harden 7 y tengo una mala suerte amigos y me está pasando igual con el shiny pincer para los para aquellos nuevos que no sepan igual ando viendo si me compro un shiny pincer pero no hay en el mar que no hay nadie vendiendo lamentablemente hace una semana si había como 3 o 4 pincer a la venta pero yo no tenía el dinero y ahorita que lo tengo no hay nadie vendiendo lamentablemente y es lo que me está pasando igual con el scissor bueno cuando yo quería comprar el scissor con harden bueno de hecho me lo voy a comprar todavía voy a vender esto obviamente bueno si es que llegó a ser esa compra obviamente pero bueno ya ya veremos que me prepara porque x y en el futuro por el momento no con este scissor ¿no? que realmente no está nada mal con critical 4 y reje 4 la verdad tanto harden y critical este con scissor cualquiera de esos gel le va muy bien realmente se lo garantizo amigos he usado ambos tanto con harde y tanto con crítica y la verdad el scissor o scissor bueno el scissor no tanto rifa mas el scissor como para tanquear o para usar en tower este rifa mas el scissor en si bueno de cierta manera ¿no? igual el scissor tiene como que su forma igual de bueno en si resumiendo un poco cada pokemon tanto el scissor y el scissor son pokemones muy diferentes osea a este punto quiero dar a entender ambos son muy buenos ambos son nivel 100 ambos tienen pasivos aunque pues el scissor suele spamear mas su pasivo que el scissor pero lo que tiene el scissor es que tiene 2 de expansivo a corta distancia eso si y el scissor nada mas tiene uno bueno las garritas estas bueno tiene 2 frontales bueno 3 con este y el scissor tiene 2 expansivo alrededor de el es la unica diferencia pero realmente si pueden tener ambos van a ver que ambos son muy buenos ok seguimos seguimos lo nuestro ya llevamos casi 10 minutos mas o menos y no hemos visto nada por el momento aunque estoy pensando realmente que si va a estar un poquito dificil en cuestión de sacar algún boss aca pero bueno para eso esta para eso estamos haciendo esto para que ustedes vean igual junto conmigo que tanto que tanta posibilidad hay con este item de sacar algún boss puede ser que en el siguiente video me regrese a los mediacamellos y pues bueno ande mas que nada ahí aunque igual podríamos ir a otro respawn igual puede ser de hecho amigos ahorita bueno en el momento que estoy grabando esto hay evento de doble experiencia bueno este fin de semana que esta pasando porque realmente no se cuando suba este video quiero saber que lo voy a subir el domingo o el lunes dependiendo dependiendo si puedo no este me gustaría saber ustedes si aprovecharon este evento bueno no evento en si sino esta doble experiencia de este fin de semana bueno yo realmente no lo aprovecho del no lo he aprovechado del todo esta oción October de October me paso a hacer mis DZ de DZ me paso a hacer mis cosas de estilistas o sea ir a talar y ahí se me va mi tiempo realmente todo una tarde hasta ahorita que es un poco de noche ya no grabando pues este video en si a ver por acá ok ni nada simplemente tengo que tirar una medicina pueden venir con alguna berry para estar evitando los stuns de los efectiles pero pues bueno ahí viene siendo decisión de ustedes o pueden venir como yo estoy haciendo simplemente tirando una medicina antes de estirar ciertos poderes no por ejemplo acá lo pongo en defensa lo greo lo greo subo el pokemon para que lo greamos más subo lo subo no me tocó el stun lo dejo ahí paradito activo este esta habilidad que le aumenta el daño bueno el siguiente el siguiente CD y ya ya matamos aquí ahorita ahorita les activo cuanto matamos acá y pues bueno como un buen estilista a sacar puntos mate 7 ahí en ese lure ok ahorita subimos de nuevo lo pongo en oh creo que andan ok pensé que había alguien acá como veía yo vacío pero si es cierto mate una parte del lado izquierdo recordando un poco ok le damos paradito al al scissor que haga lo suyo con el con su pasivo y podemos tirar bueno me lo estunearon iba yo a decir que aquí puedo tirar algún CD de estos pero bueno me lo estunearon antes y activo su pasivo literal pero bueno amigos así es la vida acá en los con el scissor acá en esta en esta home también si son Volcanic o Ironhunt pueden venir con con este un o si son Ironhunt con un scissor también creo que hasta con Bronzo me parece que otro pokemon es bueno bueno si son Wishon chanifero o hasta con el scissor si son Wishon igual como comparte sub tipo lo que son oribon pueden venir con gliscor pero eso si con un nivel alto no le recomiendo del todo venir con gliscor a nivel bajo porque pues bueno por ende igual el gliscor es débil al planta por ese tipo tierra pero bueno lo que tiene el gliscor igual que le ayuda un poco para poder juntear es que tiene protect ok ya llevamos 15 minutos más o menos creo que vamos bien estamos bien ¿no? como la canción estamos bien pero bueno en si amigos voy a volver a subir de nivel creo que en el anterior video había yo subido recién a 408 y ya voy a hacer 409 jajaja sin duda alguna esa deseta del evento de verano me está ayudando mucho así que yo diría amigos si pueden hacer esa deseta en solitario háganlo van a sacar mucha experiencia realmente por ejemplo muchos amistades bordaron sus llaves para este fin de semana para estar haciéndolo y así farmear experiencia doble experiencia en esa deseta y realmente estuvo bien bueno yo no me aguanté las ganas es que el problema que yo tengo es que si dejo las llaves luego se me acumulan tanto que ya me da flojera estar haciendo las desetas y lo dejo ahí o sea no las hago luego así que tengo que hacerlo diario porque si no luego no lo hago se lo digo por experiencia a veces han habido igual anteriormente otros eventos en la cual yo dejo según yo mi forma de pensar digo no mañana lo hago mañana lo hago y así me lo llevo hasta que acaba el evento y nunca hago esas desetas de ciertos eventos pasados así que dije en esta ocasión ahorita que ya no tengo nada que hacer en sí pues bueno me voy a poner a hacer y a farmear un poco de experiencia en esas desetas y volteamos acá y pues bueno por momento nada creo que si es mejor un poco en los cameros pero bueno no está nada mal venir acá a testear es lo que yo quería venir a testear que tal nos iba creo que ya hubiésemos sacado uno o dos cameroon en el respawn no? de los cameroon obviamente eso sí creo saber que el cameroon es un boss que suele respawnar más rápido eso sí creo que la primera semana cuando metieron recién en el megacámero uff respondía mucho más rápido bueno en ese tiempo no existía este ítem bueno si es que no me recuerdo puede ser que me esté equivocando un poco disculpen si digo alguna información en ronia pero de lo que recuerdo creo que todavía no estaba este ítem para para sacar voz pero bueno en caso en ese tiempo cuando recién metieron el megacámero si este respondía a cada rato y creo que luego hubo una actualización que lo parcharon para que no para que no saliera tan rápido en sí o sea le disminuyeron este la probabilidad de para que saliera pues el mega en sí cuánta carga me quedan amigos como sabrán este ítem este tiene cierta cierto límite de carga cada vez que mate un pokémon me descuentan uno me queda un K y luego tengo que ir a hablar de nuevo con el NPC para que me lo vuelva a cargar que nos cobra 300k y para que sigamos usando pues el ítem así otra cosa como dato curioso para los que vayan pues a comprarse este ítem si no lo quieren usar y van a hacer cierta cierta actividad acá en FNAC por ejemplo que se yo buscar busto buscar los arbustos de profesor por ejemplo un decir un ejemplo obviamente tienen que bajar ustedes bueno quiero saber que van a tener fly en ese momento si están buscando arbustos y no quieren usar pues el ítem de boss charm pues para no estar malgastando las descargas lo pueden dejar en su locker o sea como dato curioso yo sé que algunos ya sabrán eso pero bueno puede ser que otros no por ejemplo yo estoy viendo en cuando voy a talar árboles acá en los grambuls como yo voy con el biplum a veces pues el biplum en sí suele matar de vez en cuando o con la carta que activo la carta pues está ahí pues matando pues la carta o el biplum en lo que yo ando talando talando y ahí es cuando no utilizo pues el boss charm y lo suelo dejar en el locker porque pues bueno como no estoy junteando no estoy sacando puntos ni nada de eso por el estilo pues así que mejor prefiero dejarlo en el locker y guardarlo para pues para otra ocasión para poder usarlo bien no en sí así que amigos pueden hacer eso no ok seguimos seguimos a lo nuestro jeje ahorita que me estoy acordando una vez andaba aquí sacando puntos y llegaron pues pues a capturar a este pokemon el exactile me acuerdo que pues bueno me pidieron party no contándoles un poquito de una pequeña historia y si ahí andábamos ahí yo matando obviamente y pues bueno venía un player pues tirándole bal no y en eso responía pues el el mega site tal y que pues dije no pues me regreso para atrás no pero el pobre player se quedó pues pues adelante de mí y que cambie de tarde pues el boss el mega site tal y que se lanza contra su pokemon del del player que me estaba pues el que estaba tirándole pues porque y que le mata al pokemon y de paso a él no que es triste luego me manda un mensaje que no se había dado cuenta que había un mega ahí porque realmente no se nota cuando ese es el mega site tal simplemente se nota un poquito cuando está de espalda o cuando está así como este del lado porque se ve como que tiene una franja roja a los lados igual o por la cola y que se va a muriendo el pobrecillo y dije no se me murió mi compañero que andaba tirándole bal obviamente pues mate al mega y regresó al player pues a seguir tirándole pues al sector para atraparlo pero si fue chistoso bueno literal no ok ok aquí esperamos que use regeneration tiene regeneration 4 amigos si se preguntan critical 4 y regeneration 4 ok bajamos por el momento amigos no está respondiendo nada no pero aún así pensándolo bien de igual manera no estaría mal que yo hiciera proyectos sobre este mega porque realmente me gustaría tenerlo porque pues bueno no creo que lo vendan a un precio adecuado los precios acá en emerald están súper altísimos amigos con ciertos shiny ciertos megas están muy exagerados muy muy exagerados casi casi lo que tienen esos pokémones con ganas de no venderlo están creo que andan al doble de precio que deberían de andar pero bueno son cosas que pasa en cuestión del mar que no espero que se mejore en un futuro que por acá subimos que por acá subimos déjalo luego por acá ok ok ahí está y anotamos déjame ver cuánto cuánto puntos tengo ok ya porque igual ando sacando puntos para hacer algún item de este lista dónde está el otro ok ok no lo encontraba no lo veía si hay alguien acá bueno en los ludicolos acá al lado derecho salen los ludicolos bueno y así aprovechamos un poco de la doble experiencia que hay en sí aunque realmente no estoy ganando tanto porque igual tengo bajo el vigor y pues igual mi nivel no me ayuda para nada pero bueno aquí andamos testeando este ítem en sí es en serio que no me va a salir ningún mega es en serio me conformo con que salga algún boss aleatorio realmente hasta el más pedorro entre comillas pero bueno así son las cosas que matamos a este y seguimos seguimos con el respawn puede ser que ahorita me vaya a los cameron y les grabe algo ahí si no sale nada en estos 40 minutos amigos así que se viene una serie usando el boss charm no? ok seguimos seguimos bajamos 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 y dejamos al pokemon de hecho oh no lo puedo mover pero bueno ya los ya los mato a puro pasivo me bloquearon para mover el scissor ah ya tengo 42k de vida no me había dado cuenta interesante que ahorita nos vamos por acá me lo estunearon ok por acá vamos aquí está el primer mega amigos el primer mega espera 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 multiplícate Uy, 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 uy Vámonos, vámonos Voy a esperar a que se acerque No, se regreso, se regreso Se regreso el canijo Aquí, vámonos, vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Ah, debí haber traído el área 2 Porque con este no le voy a bajar nada ¡Ah! Me equivoqué Los nervios, amigos, los nervios Uy Uy, ¿vieron esa garra? Uy A ver, ya me acerco A ver, a ver Pequeño No me asustes No me hagas eso Ok Para lo que se pregunta ¿Cómo mato a los megas? Los mato con el Krayly No puede ser ¿Se endemoneó? A ver, déjame me alejo ¿Por qué se ande Spame, spame ese expansivo? A ver, ok A ver ¿Dónde está el Mega? Me estoy haciendo un desastre Acá Literal ¿Dónde quedó el Mega? Ah, ok, ahí está ¿Vieron que no se notaba? Ok Hasta ahora está haciendo un desmadre El respawn Realmente sí Es que ya tenía yo la idea De que no iba a aparecer Ya me estaba yo poniendo triste Pero bueno Por lo visto sí salió Y eso me alegra Realmente me alegra Ok Tiramos de acá Este último Para Usar Si es que me da Ok, ahí está Nada No me llevo nada Bueno amigos Creo que vamos a dejar Este video Hasta aquí Casi, casi media hora Para que saliera Este Fokyu Buzz Pero bueno Al menos Testeamos Disculpen Al menos testeamos El ítem De BuzzCharm Acá en los de Zectal Y pues bueno Realmente Estoy satisfecho Realmente Porque ya me estaba yo Poniendo triste De que no fuera a salir Pero bueno Salió Responió Y él A ese punto Quería yo Yo llegar Para compartir La experiencia De ustedes Pero bueno Por el momento Por acá Vamos a Bueno Yo lo voy a dejar A ver Déjame Me doy una vuelta Así rapidito Porque puede ser Puede ser Que haya Otro por ahí Así que vamos a dar Vamos a Infeccionar What the fuck Que onda con estos Vamos a inspeccionar rapidito Si no Si no hay Otro Boss Por acá Y si no hay Pues Hasta aquí Dejamos el video En sí Amigos Si creo que no hay Bueno No pasa nada Me voy feliz Realmente me voy feliz Matamos A un mega Bueno amigos Sin más rodeo Por acá Se despide Que estén De lo mejor Y nos estamos viendo En otro video De pokex game Y pues bueno Espero que hayan disfrutado Del video en sí Junto conmigo Y pues bueno Nos estamos viendo En otro video De pokex game Chao Chao Ahorita si Me voy feliz A dormir Bueno amigos Chao Chao Chao